En la mañanera de hoy se habló más a detalle de los resultados del combate contra el huachicol. En los 20 días de diciembre fueron 74 mil y bueno, a partir de que se inició el control de los ductos, del 21 al 31 de diciembre, la disminución fue del orden de 23 mil barriles diarios. Luego en el mes de enero ya el promedio diario fueron 18 mil barriles diarios y lo que va de febrero, los días de febrero, promedian 8 mil barriles diarios. De manera que hay un resultado muy evidente y muy positivo en ese sentido. El presidente nos habla de la importancia del combate al huachicol. Nos permite tener finanzas públicas sanas, nos permite no tener necesidad de aumentar impuestos, nos permite el que se puedan financiar programas para el desarrollo, para la creación de empleos, para que haya paz, haya tranquilidad en el país. Por eso hay que acabar con la corrupción.